No te enamores de mi No te convengo en nada Que en mi reputación no hay datos de ser el partido que esperaba No te equivoques tú No quiero hacerte daño Dale gracias a Dios que te lo advierto yo Te estoy ahorrando el llanto Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La baba ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas y usaré Aquí nada va a cambiar Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La baba ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas y usaré Aquí nada va a cambiar Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡ ни sentencias! ¡Ya no quiero! Escuchar en la de tus labios Solo que un día mis pies se escuchan con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué, pero mi amor Quién me pregunta ¿Qué le dirá de mi pasión? Quién me pregunta Falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, decir dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué, pero mi amor Pero mi amor siempre me pregunta ¿Qué le dirá de mi pasión? ¿Qué le dirá de mi pasión? ¿Qué le dirá de mi pasión? Falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, decir dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás ¡Ale! ¡Se las hay! Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por amor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que guardar todas tus fotos Que me aferro como un loco a la esperanza que un día Te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que recuerdo los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona Yo sé que guardarme callado y le digo a esa persona Y yo Y yo disfruté sus caricias y su Fue mío, fue mía Y yo le arrancaba sonrisas y mientras le cantaba canciones bonitas No supe lo que tenía No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la historia Y ese maldito día Y ese maldito día Ya nos vamos ¡Vamos! 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 Y ¿Qué dicen? y se me olvidó nada me he querido porque me dejaste de tus divinas no estoy de mí y se me olvidó y se me olvidó cuando llegué a nuestro mundo a nuestro mundo en el universo que me está presionando a nuestro mundo y así voy a enfiar así voy a enfiar y así voy a enfiar mi reina Cristian 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 Yo soy el muchacho Que me amanezco Tomando con mi botella De vino Y mi baraja Jugando y mi baraja Jugando Si quieren saber Quien soy Pregúntense Yo soy el muchacho Su alegre El cielo favorecido El cielo favorecido No tengo padre Ni padre Ni quien se duerme De mi Solo la cama Que duermo Se compadece De mi Se compadece De mi Si quieres jugar Un conquear A ver si conmigo Quieres Hasta el modito De hablar O hasta el modito De andar O hasta el modito De andar ¡Yeah! ¡Eres como la sandía! Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro Me goce Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios Que me muera Me conesta Te despido Orillas de un campo verde Aquí se acaban Cantando ¡Eres como la sandía! 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 ¡Gracias! 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 Sí, de ella me enamoré Desde que la miré Con ella quiero todo Sí, me encanta su mirar Su forma de bailar Me encanta su silueta Si tal vez me diera chance De acercarme más así Tengo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme a saludarla Si me batea no pasa nada Pero esta noche Se lo juro que no me quedo con ganas Tal vez le suena muy directo Yo solo digo Yo solo digo lo que siento Y ahorita siento que me gusta demasiado No lo niego Y quisiera saber Y quisiera saber si es verdad Todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera La chanza La chanza para conocernos más Si tal vez me diera chance De acercarme De acercarme Tengo que hacerle saber Tengo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme Voy a acercarme A ver si es verdad Todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera La chanza para conocernos más ¡Adiós! 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 Tengo una gana, yo ni quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimiento Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Ay, chaparrita Aunque bravas, pero después de la vida Pero enmigo no se entristezca Todo el consejo que yo le doy No se apasionen mucho por ella Ando borracho de sentimiento Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Queremos poner una pausa Cuando quiero que sufra Como yo Comenzó con un juego Comenzó con un juego Y las cosas se salieron Y las cosas se salieron Y las cosas se liban Tres honor No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco ser tan decepcionante Ya solo queda disculparme Porque sé que tal vez te hice creer Que quería algo mío No me pongas esa cara que me duele Te lo juro que no, era mi intención No quiero lastimarte Y es por eso que alejo de ti hoy Esto es por amor Y cuando al fin lo comprendas Te darás cuenta que fiel que más temor Porque tú te mereces mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' que te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco ser tan decepcionante Y solo queda disculparme Y solo queda disculparme Porque sé que tal vez el secreto Que quería algo mío Tampoco ser tan lejos ¡Suscríbete! 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 Nunca levanté, para hablar de soledad El nombre de una persona, claramente la boca y llanto Se llamaría, la sonrisa literaria Para la fotografía, no se encuentre disponible Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos Y en cuanto me siento bien La carcajada de tu risa me enamora De la mano vestida de su amigo el fantasma, señores Claro que ya está cerrando muy fuerte aquí en México Y en un americano, gracias a ustedes Pidan a su radio favorita, se llama Encarnadora Es tu alma, la primera de mi alma en mi casa La primera de mi sentimiento de tu alma Y me muero por besarte De la mano vestida de su amigo el fantasma Muchísimas gracias por mi amor ¡Eh! 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 En tu amor, la carcajada de tu risa me enamora Esa mirada es una coquita en una sola No te vayas, no te dejes, te lo pido No me dejes en tu sentido, no pido Por tu amor es que respiro ¡Eh! 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 Se le crece ¡Eh! ¡Ay! Todo mi cielo, si es una estrella que más anhelo Voy a llegar hasta tu brazo, cuídemelo Quien te mira, quien te mira, tengo en tu caballero y yo se vio de color rosa De toda la más hermosa ¡Oilo! ¡Échala, veo! ¡Esta es hora! ¡Ah, de esta risa me enamora! ¡Échala, de esta risa me enamora! ¡No te vayas, no te lees, que te lo pido! ¡No me dejes, que se me sentí, yo no vivo! ¡Por tu amor es que respiro! Todo mi cielo, si es una estrella que más anhelo Voy a llegar hasta tu brazo, cuídemelo Quien te mira, quien te mira, tengo en tu caballero y yo se vio de color rosa De toda la más hermosa ¡Ah! ¡No se vio de color rosa! ¡No se vio de color rosa! ¡No se vio de color rosa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.